¡Hola, Mónicas! Bienvenidas al vídeo de hoy y bienvenidas a mi habitación también, porque... ¿por qué no? Porque la habitación de invitados está totalmente colonizada. Hello. También se oír risas y gente hablando es porque todo el mundo se lo está pasando bien, menos yo que estoy aquí currando. Pero bueno, bienvenidos a mi habitación y bienvenidos a este vídeo. Este vídeo es puramente instructivo y es que mirando el otro día fotografías de maquillajes para inspirarme o para coger alguno para recrearlo en un tutorial en este canal sobre la alfombra roja de los Oscars de este año, estuve también viendo algún que otro desastre de maquillaje o esos pequeños problemillas, esos pequeños errores en el maquillaje que a veces las celebrities también sufren, no son inmunes a los fails del maquillaje y que, oye, con lo que se esfuerzan por arreglarse y eso, pues parece que da un poquito de rabia encontrarse con ese tipo de cosas. Cosas que nos podrían pasar a ti o a mí o a cualquiera. Así que en este vídeo vamos a examinar a 5 celebrities o a 5 famosas diferentes que han caído en 8 desastres del maquillaje y no es que las vayamos a criticar, no. La misión de este vídeo no es ni ridiculizar ese maquillaje, ni atacar, ni menospreciar el trabajo de estas mujeres o de sus maquilladores profesionales. Para nada. Es que esto le puede pasar a todo el mundo, a cualquiera. Pero vamos a ver cómo estar un poco alerta y evitar que nos pase a ti y a mí, que al fin y al cabo no tenemos a alguien profesional que nos maquille y nos peine todos los días. Eso sería algo maravilloso, pero no es el caso. Entonces tenemos que estar alerta. Por ejemplo, empezamos, ya que el otro día hicimos un maquillaje inspirado en Scarlett Johansson, empezamos con ella también. Y es que este año, en los BAFTA, Scarlett Johansson iba preciosa y maravillosa como siempre. Pero, en esta foto no se ve tan bien, que es la que os estoy poniendo ahora mismo, pero si nos fijamos bien y en otros tipos de luz, sí que se pueden ver dos desastres del maquillaje que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Uno de esos desastres está en sus ojos y en esta foto se aprecia muchísimo mejor. Está concretamente en las pestañas postizas. Y es que si miramos su ojo derecho o lo que en la foto se ve como el ojo izquierdo, la pestaña postiza está perfectamente puesta, sigue la línea de las pestañas superiores de un modo impecable, pero la de su ojo izquierdo, o el que a nosotros nos queda en la derecha, parece que la pestaña está demasiado tiesa y corta la línea de las pestañas natural, de forma que hace una especie de pico. Queda muy artificial y es muy evidente que Scarlett lleva pestañas postizas. Este error me ha sorprendido verlo porque es muy normal que las alfombras rojas, los maquilladores profesionales, en vez de utilizar pestañas postizas de banda completa, utilicen pestañas postizas individuales, que son muchísimo más difíciles de detectar en este tipo de fotografías. Sin embargo, en esta foto podemos ver claramente que la pestaña del ojo izquierdo de Scarlett pueden estar pasando varias cosas. Uno, que haya dado un abrazo mal dado o lo que sea y se le haya despegado la esquina interior de la pestaña postiza izquierda. Dos, que la pestaña postiza tenga una banda demasiado tiesa o dura, no se haya moldado bien a la forma natural del ojo de Scarlett y por lo tanto esté deformando la línea natural de las pestañas superiores. O tres, que simplemente la colocación de las pestañas en el momento de la aplicación no haya sido la mejor. En cualquiera de estas tres opciones este problema se puede solucionar de una forma muy sencilla y es, como digo, utilizando pestañas postizas individuales en vez de pestañas postizas de banda completa. Al no tener una banda entera es muchísimo más fácil adaptarlas a la forma natural de nuestro ojo y no tener que estar manejándolas y asegurándonos que la banda no nos la va a jugar. Es muy normal encontrar pestañas postizas con la banda demasiado tiesa, difíciles de manejar y que por lo tanto a la hora de aplicarlas creen este tipo de efecto que deja una sensación de poca continuidad en el ojo y de artificio... Artificial. Otra opción, si no tenéis pestañas postizas individuales o no sois lo suficientemente pacientes para trabajar con ellas, es coger unas pestañas normales de banda completa, como estas que se ha utilizando Scarlett aquí, pero cortarlas en tres trozos distintos y aplicarlas en tres trozos distintos. Esto es algo que cubrí con bastante extensión en un vídeo que hice solo hablando de pestañas postizas, os lo dejo linkeado por aquí o aparecerá en la pantalla y también os lo dejo en la caja de información. Está bastante explicado ese tema y cómo podéis utilizar estas pestañas aunque seáis principiantes y conseguir que el efecto sea elegante y bonito. Un pequeño error que le puede pasar a cualquiera pero podemos evitar de estas maneras. Y el segundo desastre que podemos ver en estas fotos de Scarlett Johansson es un poquito más sutil, pero a mí me ha llamado la atención quizá también porque estoy muy acostumbrada a ver maquillaje y ya llega un punto en el que hay ciertas cosas que te llaman la atención. Ya os dije en el tutorial que hicimos de Scarlett la semana pasada que es muy habitual que ella siempre tenga la zona de la ojera y de la frente bien iluminada. Su maquillador se encarga muy bien de resaltar esa zona y es normal porque ella tiene los pómulos muy marcados, tiene unas facciones que se benefician muchísimo de iluminar este tipo de área. Pero bajo mi opinión en este maquillaje en concreto hay excesiva iluminación. Hay una diferencia o un contraste entre la zona iluminada y la zona de la piel natural demasiado marcada. Y eso hace que se vea otra vez la piel artificial por otra parte y en esta foto se puede apreciar bastante bien. Los pliegues de la zona de la ojera se marcan todavía más porque están demasiado pálidos. Y además en esta última foto el que haya tanta diferencia entre la zona iluminada del rostro y la zona del colorete que además ha hecho su maquillador un draping que es dar forma al rostro con colorete en vez de con contorno marca todavía más esa diferencia, el contorno se ve todavía más oscuro y ya de por sí lleva bastante cantidad de colorete y entonces esa sensación da todavía más pesadeza al maquillaje y más pesadeza al rostro. ¿Cómo podemos evitar este problema? Principalmente de una forma y es que cuando queramos iluminar la zona de la ojera normalmente utilizamos un corrector más claro que la base de maquillaje. Bien, pues como norma y esto lo digo entre comillas porque no hay normas en el maquillaje pero hay cosas que nos pueden ayudar o echar una mano cuando no nos podemos fiar de nuestro ojo nunca utilizar un corrector que sea más claro que un tono o tono y medio como muchísimo que nuestra base de maquillaje. La segunda celebrity o celebrity no sé cómo decirlo que vamos a examinar en este vídeo es Selena Gomez, concretamente el maquillaje que llevó a la gala del MET del año 2018 que fue este. En general podemos decir que el look personalmente no es el que creo que le favorece más, la combinación de cabello con maquillaje con el bronceado artificial excesivo no creo que sea la mejor combinación pero no voy a hablar de nada de eso porque para gustos los colores a lo mejor ya se veía maravillosa y la combinación le encantaba así que yo no me voy a meter ahí. En lo que me voy a meter por decirlo así es en tres distintas cosas de su maquillaje para aquella noche. La primera de ellas es el momento pollo frito y es que mirad esta foto. En esta foto la piel de Selena se ve jugosa, hidratada, brillante. A mí me encanta cómo se ve en esta fotografía su piel. Pero el problema principal con el maquillaje pollo frito que para los que seáis nuevos en el canal significa ese maquillaje de piel, lo que se diría en Corea piel de cristal que es piel muy iluminada. Para las pieles grasas es un infierno porque es lo que ellos sienten cuando ya el maquillaje se les está empezando a llenar de aceite. Las pieles secas es sin embargo una maravilla tener un maquillaje de este estilo porque no producimos aceite de forma natural. Bueno, este acabado es precioso, sin embargo nos arriesgamos a que con luces diferentes como por ejemplo estas, se vea la piel excesivamente grasienta, excesivamente brillante y digamos que genere una sensación de incomodidad visual que te da ganas de pasarle así como una pequeña toallita para quitarle el exceso de brillos. Es muy normal y nos puede pasar a todos. ¿Cómo evitar este efecto? Bueno, depende. Si tenemos la piel seca, normalmente para conseguir este efecto de brillo por todo el rostro solemos hacerlo de dos formas distintas. O bien utilizamos una base de maquillaje muy luminosa de acabado jugoso como por ejemplo esta de Fenty Beauty o bien después de habernos maquillado utilizamos un spray de acabado como por ejemplo este de Anastasia que es el Dewy Set que permite que se vea la piel así, jugosita, mojada, hidratada. Pero puede pasar que con las fotografías en flash ese efecto sea excesivo. ¿Cómo corregirlo? Pues aplicando una pequeña cantidad de polvos en las zonas que no queremos que brillen. Que normalmente suelen ser la zona del entrecejo y las zonas más cercanas a las comisuras de los labios y de la nariz. Matificando lo que viene siendo la parte central del entrecejo y verticalmente desde la nariz hasta los labios el resto de la piel puede brillar de forma natural, bonita y que no se vea excesivo. Ahora bien, si tenéis la piel grasa, por lo contrario lo que os puede suceder es que vosotros no hayáis utilizado absolutamente ningún tipo de producto pero aún así vuestra piel haya generado ese tipo de brillo de forma natural. Lo que tenéis que hacer en vez de poner polvos directamente sobre la grasita que os ha ido saliendo para retocar esos brillos, primero hay que eliminar ese exceso de grasa que habéis producido con una toallita por ejemplo y después sí que podemos poner polvos para volver a matificar esa zona. Pero nunca hay que poner polvos encima de la grasita producida por nuestra propia piel porque lo único que vamos a conseguir es que los polvos se mezclen con esa grasita producida se crea ahí una pasta rara y al final lo único que consigamos es que el maquillaje se vea pesado y excesivo. Otro desastre u otro fallo quizá que podríamos hacer en el maquillaje aunque esto ya es un concepto muy artístico, es el que podemos ver en esta foto y es que intentaron hacer que los párpados de Selena fuesen bañados por oro que fuesen purpurina dorada y que se viese así, era todo el tema de la gala. Problema, que tanta cantidad de mejunje de purpurina con el adhesivo de la purpurina hace que los párpados se vean pesados y crujientes por decirlo así que lo vemos y decimos madre mía la pobre tiene que estar incómoda parpadeando. Bien, eso nos puede pasar a todos, puede ser que querramos utilizar purpurina en los ojos que pongamos adhesivo para purpurina como por ejemplo el glitter glue de Too Faced y después vayamos con una purpurina o bien suelta o bien compacta sobre ese adhesivo y eso está perfectamente bien pero si queremos conseguir una opacidad que haga que no se vea la piel debajo de ese glitter tenemos que poner mucha cantidad de producto y es entonces cuando se puede ver este tipo de imagen de aquí. Para evitar esta situación y que se vea el brillo del glitter pero sin ser excesivamente pesado o crear una capa demasiado gruesa de purpurina en el párpado lo que tenemos que hacer es primero y antes de utilizar el glitter poner una base de color que tape, por decirlo así, el color natural de nuestra piel. Por ejemplo, imaginemos que queremos utilizar esta purpurina rosa de esta paleta de Revolution que se llama concretamente Fierce y la paleta es Hot Pursuit si no me equivoco. Es un tono precioso y maravilloso pero para conseguir esta opacidad deberíamos poner demasiado producto en el párpado y podría llegar a verse pesado. Sin embargo, si debajo de esa purpurina ponemos una pequeña capa de una sombra en crema, por ejemplo esta de Mina tiene un tono también ligeramente rosado, amarronado estamos creando una capa de opacidad debajo de la purpurina que va a permitir que no tengamos que utilizar tanto producto y que por lo tanto la sensación de pesadez no se produzca. Y por último de esta foto de Selena están sus labios. Yo sabéis que soy una abogada firme de los labios nude me encanta el nude en los labios así que me podéis atacar con esto todo lo que queráis pero hay un punto en el que nos podemos pasar con el nude de los labios y ese punto es en el que los labios son más claros que nuestra piel sobre todo puede pasarnos cuando llevamos autobronceador o esos bronceadores líquidos que ponemos en nuestra piel que parece que está un poquito más morenita o tocada por el sol nos puede pasar que cojamos el nude que utilizamos habitualmente y nos encontremos con que ese color nude que es lo que le ha pasado a Selena sea más claro que nuestra piel y entonces es cuando nuestros labios se ven como suele decir que son labios de muerto para evitar este tipo de efecto lo único que tenemos que hacer es revertir la situación y en este caso conseguir que nuestros labios estén siempre mínimo igual que nuestra piel pero un pelín más oscuros sería lo ideal simplemente tenemos que encontrar el producto labial ya sea perfilador, gloss, barra de labios sea lo que sea lo que vayamos a utilizar que cumpla esta condición que no sea más claro que la base de maquillaje que vamos a utilizar o que nuestra piel con el bronceador, etc. por eso se suele dejar casi siempre los labios para lo último y eso está hecho es lo más fácil probablemente de corregir la siguiente célebre tío famosa en subir a la palestra de este vídeo es Emilia Clarke que es preciosa es una de esas personas que yo de verdad la chucharía me la metería en un bolsillito porque es que me parece encantadora tiene que ser una persona fantástica o por lo menos lo parece pero en concreto en la... creo que fue en la premiere del último episodio ¿cómo fue esto? si fue en la premiere de la última temporada de Juego de Tronos llevó este maquillaje y a ver si estáis de acuerdo conmigo en lo que vamos a decir ahora sí, es la sombra roja con un pero la sombra roja a mí me encanta es un color muy bonito para los ojos especialmente para el color de ojos de Emilia resalta muchísimo los tonos claros de ojos y les da una sensación de fiereza que seguramente es lo que quería conseguir en este maquillaje sin embargo tal y como está hecho puede llegar a dar la sensación de ojo cansado, agotado o incluso piel enfermiza sobre todo cuanto más pálida sea la persona que lo lleva y en este caso Emilia es bastante pálida ¿cómo evitar este efecto cansado, enfermizo, de piel? casi parece que tiene un costipado o un tipo de conjuntivitis en los ojos es también súper sencillo y es poniendo visualmente una barrera de color entre el rojo y el blanco de nuestros ojos sí, sí, lo que viene siendo la bola de los ojos el globo ocular pues ahí poner una barrerita de tal forma que el rojo de la sombra no esté al lado del blanco de nuestros ojos ¿cómo hacer esto? pues en vez de aplicar simplemente un color rojo por todo el párpado y máscara de pestañas y ya está con un lápiz negro con una sombra marrón chocolate con una sombra negra con cualquier producto podemos delinear y después difuminar pestañas superiores e inferiores mezclar ese tipo de maquillaje y mezclar ese color marrón o negro más oscuro con la sombra rojiza y de esta forma lo que estará en contacto directo con nuestros ojos o con la zona húmeda del ojo no será el rojo de la sombra sino el negro o el marrón chocolate de ese lápiz o ese delineador que hemos aplicado como una barrera entre el rojo y el blanco y el cambio será definitivo creo que es muchísimo más favorecedor con el segundo paso que sin ese segundo paso la siguiente es Ariana Grande esta ya tiene un poquito más de tiempo porque es de los AMAs del año 2015 o sea que ya tiene casi 5 añitos pero bueno ahí está y es concretamente esta foto de aquí y esta foto me ha llamado muchísimo la atención porque si vemos otras fotografías de esta misma noche esta diferencia tan drástica entre el cuerpo de Ariana y su cara no se ve por ejemplo mirad esta segunda foto o esta otra entonces ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué a veces sí se ve esa diferencia y por qué a veces no? donde encontré esta fotografía el artículo de maquillaje decía que el maquillador de Ariana para esta gala se había equivocado en el tono de la base de maquillaje de ella otros decían que no era eso sino que se había pasado con el bronceador corporal y había hecho que se viese muchísimo más moreno que su cara pero probablemente no es ninguna de estas dos cosas lo que yo creo que ha pasado aquí es que la base de maquillaje que ha utilizado o los polvos que han utilizado para sellar la base de maquillaje pero por cómo está puesta y dónde se ve el flashback y tal creo que es la base de maquillaje de por sí ha hecho lo que llamamos el flashback o la cara de Casper cuando nos enfocan con un flash en la cara creo que esto es uno de los desastres de maquillaje más comunes porque es invisible son ese tipo de cosas que decimos vemos esta foto y pensamos ¿cómo puede ser que haya salido de su casa si es que no se da cuenta de que tiene la cara cuatro tonos más clara que el resto de su cuerpo? pues es que probablemente efectivamente haya sido eso lo que ha pasado que no se ha dado cuenta porque este efecto flashback solo se produce bajo ciertos tipos de luz concretamente luz intensa de golpe lo que conocemos como el flash de una fotografía y por eso es por lo que lo he llamado el desastre invisible es que solo se manifiesta bajo ciertos tipos de luz ¿cómo evitar que eso nos pase a nosotros? bueno si no te vas a someter a fotos con flash pues sinceramente no es algo sobre lo que te tengas que preocupar simplemente preocúpate de que tu base de maquillaje cuadre con tu cuello y escote y vas que chutas pero si sí que va a ser de noche o vas a estar en un local cerrado y vas a estar bajo fotografías con flash aquí sí que tienes que tener en cuenta que tu base de maquillaje no debe tener factor de protección solar esto es un poquito más amplio y podríamos ampliar esto y estar un buen rato hablando de protecciones solares de algunas que lo hacen otras que no pero en general y para digamos así curarnos en salud mejor evita las bases con factor de protección solar o los polvos con factor de protección solar a la hora de estar bajo fotografía con flash con los polvos es un pelín más complicado porque puede haber polvos que a pesar de no tener factor de protección solar también hagan este efecto por ejemplo mirad esta famosísima foto de Angelina Jolie que ha dado la vuelta al mundo porque la pobrecica es que le pasó esto y ya os digo que esto es un poquito más complicado porque depende de los ingredientes concretos de los polvos pero aquí estamos hablando de la base de maquillaje evitemos bases de maquillaje con factor de protección solar y no tendremos ese tipo de problemas y la última en pasar por esta palestra de desastres del maquillaje es Kim Kardashian porque si bien ella es la diosa del contorno y de conseguir cambiar la forma de su rostro con maquillaje a veces también patina y es muy normal y nos puede pasar a todo el mundo porque decidme quién no ha salido de casa para que alguien le acabe diciendo oye perdona es que no te has difuminado aquí bien la base y es verdad que tienes aquí un pedazo de parche que parece salido de una bolsa de Doritos lo pueden pasar a todos y en este caso le ha pasado a Kim Kardashian pero no con su base de maquillaje sino con su contorno en la nariz y es que no lo ha difuminado demasiado bien y por lo tanto se ven dos barras de color en la nariz que hace que se vea primero artificial segundo pesado y tercero totalmente excesivo ¿cómo evitar este tipo de desastre? bien aquí entra un poco aquí no puedo ser objetiva y lo tengo que confesar el contorno de nariz no es algo que tenéis que hacer día sí día también de hecho es algo que salvo según qué casos queráis conseguir tampoco es necesario que lo hagáis por norma general pero si os gusta contornear vuestra nariz también podéis conseguir un efecto diario muchísimo más light y muchísimo más fácil de llevar y que sea complicado que bajo cualquier luz se vea algún tipo de error si en vez de dibujar dos líneas con normalmente productos en crema y después intentar difuminarlo simplemente cogéis una brochita pequeña un poquito de bronceador y bronceáis ligeramente a ambos lados del tabique nasal haciendo esto visualmente ya estrechamos un pelín la nariz pero sin ser tan duros o tan atrevidos o tan arriesgados como poniendo estas dos tiras de color y después difuminando es muchísimo más fácil y muchísimo más fácil también que quede natural y con eso terminamos este vídeo estos son algunos desastres de maquillaje por los que todos podemos pasar y en este caso por desgracia a estas mujeres les ha tocado pasar por ellos cuando tenían 20.000 cámaras delante no pasa nada le puede pasar a cualquiera pero aquí estamos precisamente para intentar evitarlos y espero que os haya gustado este vídeo si queréis que repita este estilo de vídeo un poquito más instructivo con ayudas visuales para entender de qué estamos hablando dejádmelo en los comentarios y dadle me gusta porque a mí me hacéis un mundo si lo hacéis así sabré yo qué tipo de contenido os gusta ver y nos vemos en este canal todos los jueves y todos los domingos así que hasta el próximo os mando un besazo enorme ¡buey!